¿Quién ha sido el rival que más te ha costado que vos? Neymar, al final de la Copa América. Animal. El segundo tiempo de una jugada libre, la verdad es lo que yo. Sos un fenómeno. El argumento de muchos brasileños o personas de otros países que simplemente no aprecian el fenómeno que es Neymar, es que no ganó nada con la selección. Con la aparición de las redes sociales, parece que si no ganás un mundial, nada vale o nada cuenta. Sos un fracasado. Imagínense que hoy hay gente que sigue burlándose de Messi, aún habiendo ganado la Copa del Mundo. ¿Se pueden imaginar lo que sería si no hubiésemos levantado el trofeo en Qatar? Más o menos lo que pasa con Cristiano Ronaldo y sus detractores. Un tipo que transformó rotundamente la historia de su selección. Y no solo eso, la historia de las selecciones a nivel mundial. Porque ya es hace rato el máximo goleador histórico a nivel selecciones. Puedo respaldar esto con datos. Portugal, antes de Cristiano Ronaldo, participó en 3 de 17 mundiales, en 3 de 11 Eurocopas. Y tenía 0 títulos. Desde su llegada, 6 de 6 en mundiales, 6 de 6 en Eurocopas y 2 títulos, Nations League y Eurocopa. Pero claro, miren quién publica este dato, por ejemplo. Un tipo que en vez de apreciar a Cristiano y a Messi y reconocerlos por sus monstruosas carreras, tienen que pegarle al mejor futbolista del mundo. No papá, no hay que ponderar a uno y minimizar al otro. Yo por lo menos, si bien para mí Messi es más, disfruté y disfruto de ambos, reconociendo que los dos van a quedar en la historia gigante. Y no habrá otro futbolista como ellos. No poder decir que Messi es mejor que Cristiano, para mí estoy diciendo que Cristiano es malo. Te corto un toquecito nada más el video, tomate 5 segundos, bajá y suscribite a mi canal de YouTube. De esta manera me ayudás a seguir creciendo. Seguimos. Y ahí está Neymar, que no pudo ganar ningún mundial ni ninguna Copa América. Igual, seamos sinceros, si hubiese ganado dos Copas Américas, seguirían criticándolo por no ganar un mundial, como si se ganaran todos los días. Argentina, hasta el 2021, tuvo que esperar 28 años para conseguir algo con la selección. 28. Más años que los que deben tener muchos de los que ven este video. Yo no me voy a ser el boludo tampoco. Yo no. Pero acá también hubo muchos que le dieron con un caño a Messi hasta que ganó la Copa América en el Maracaná. Pero lo que han hecho muchos brasileños con Neymar ha sido desmedido e injusto. Es un crack total, un fuera de serie. Muchos dicen, no quiso ser más. Más. 439 goles en toda su carrera. Realmente una locura. Algunos le pusieron la vara demasiado alta y pretendían que sea más que Messi. Uno puede cuestionar su salida del Barcelona al PSG, puede cuestionar algunas actitudes extrafutbolísticas, algunas lesiones. Pero por algo Messi hay uno solo. Igualmente, Neymar logró cosas extraordinarias más allá de los títulos. Deja un legado, deja su magia, deja su enorme talento para jugar al fútbol. El último exponente del famoso Yogo Bonito. Y lo comparan con Vinicius. Miren que para mí Vinicius es crack, eh. Por lo menos en su club aparece en momentos importantes. No le pesan en absoluto los grandes escenarios. Pero con su selección, hasta ahora, no ha hecho mucho más que hacerle un doblete a Paraguay. No puede ser que haya gente tranquila de que no esté Neymar porque está Vinicius. No son comparables en ninguna circunstancia, al menos por ahora. Ni hablar en la selección. Neymar superó a Pelé y tiene 79 goles en 125 partidos. Datos. Esta generación de Brasil sin Neymar podría tranquilamente ser una de las menos trascendentes en la historia. Nosotros estamos acostumbrados a otros nombres. Nombres muy importantes en la historia de Brasil y yo se los avisé antes de la Copa América. No se puede descartarlos por su historia, pero en nombres no da miedo como antes. Miren lo que fue Brasil desde el Mundial. Se fue Tité después de 6 años. Derrota con Marruecos y Senegal en amistosos. Empate de local con Venezuela por segunda vez en la historia de las eliminatorias. Derrota versus Uruguay tras 22 años. Neymar se rompe el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda. Derrota con Colombia por primera vez en eliminatorias. Chavo al invicto histórico de local por eliminatorias en manos de Argentina. El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro destituyó al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Echaron a Dinis de su cargo. Primera vez en la historia que pierde 3 partidos consecutivos de eliminatorias. Más goles recibidos en 6 partidos que en todas las eliminatorias anteriores. Sextos en eliminatorias rumbo a 2026. Afuera de los Juegos Olímpicos por primera vez en 20 años a manos de Argentina. Eliminado en cuartos de final de la Copa América 2024 por penales en Uruguay. No más palabras señor juez. Los dejo con algunas reacciones de los periodistas o creadores de contenidos brasileños imperdibles. Bueno Patricios, Brasil eliminado por este señor llamado Dorival Múnior. Ya digo de una porque no es posible que le haga una Copa América tan nefasta desde la fase de grupos. El tipo no acertó una, erró en los cambios, erró en la alineación. Y hoy perdimos en la tanda de penales para Uruguay que tampoco jugó fútbol. Se propuso más a pegar do que jugar y que claramente pasaron porque Brasil claramente le dio prácticamente a Dorival Múnior la pasaje para Uruguay. Porque vos no podes poner um defensor como Éder Militão para abrir a serie de penales, papitos. Como me vai poner Éder Militão que é um defensor para abrir uma serie de penales. Não existe isso de forma alguna. Pone Martinelli, pone Andréas Pereira, ponga um jugador técnico para abrir a serie. Pero no ponga a um defensor chamado Éder Militão. Fomos eliminados hoy, sim, estamos jugando mal, sim. Pero poderíamos ter classificado mesmo jugando mal, porque de verdade, enquanto o Brasil estava com um jugador a mais, este señor no puso a Martinelli, no puso o Savinho, puso quando estaba faltando 4 minutos para terminar o partido. Es decir, quieren llevar este ser para jugar la Copa del Mundo 2026? Pior que Tite de lejos. Que ele está assim, puxa, eu não consigo hablar con los chicos, chico me deram a espalda. E ele tentando se comunicar con los chicos, e los chicos dando a espalda para ele, hermano. O que le pasa con este projeto de jugadores? Porque no são nem jugadores, são jugadores de empresarios. O que sucede, hermanos? Essa é a minha pergunta, entende? Não te pode dar a espalda para um líder. E agora sacamos la conclusión, sacamos bem la conclusión, que o Dorival Runo no tiene nada de plantillo en sus, hermano. Que o Dorival Runo no fue 100% o selecionador de ese selecionado. Que o Danilo manda no equipo, que o Paquetá manda no equipo, que o Marquinhos manda no equipo. É por isso que eles não salem do equipo, hermano. É por isso que eu já não entendia por que o Dorival não sacava a Ejos. Por quê? Porque é Marquinhos, Danilo e Paquetá que mandam no equipo, e não o Dorival Júnior. E papelão da seleção brasileira nos Estados Unidos. A campanha da seleção brasileira termina como começou. Um vexame, atuações patéticas, um time desorganizado. Uma seleção para mostrar um futebol patético como esse, em quatro partidas. Foram quatro jogos, quatro jogos patéticos. Jode-se, le dice, eh. Olha lá, olha aqui. A ver, le barro me da? Olha como é que le bateu o pé. Olha aqui, olha que mierda. Olha que mierda, olha aqui. Porra, que porra é essa aqui, ó. Que mierda é isso aí? Porra, o cara tá dançando sapateado, cara. Olha aqui. Está dançando para apatear isso, eh. Que pariu, rapaz. Tem mais do que ter tomado chifre nele. Mierda, do caralho, esse Douglas, esse militão. E agora ele não vai classificar. Que merda. Ele está na final. Pô, parei, gente. Falando sério.